El diagnóstico de cáncer uterino me lo dieron en el mes de enero del año 2021. Fue difícil porque para cualquier persona el nombre cáncer es señal, cierto, de muerte. Pero gracias a la estrategia y al trabajo que realizaron los profesionales, cierto, conmigo llegamos a un buen puerto, se puede decir. Me realizaron quimio, terapia, braquiterapia y radioterapia en la ciudad de Antofagasta. No he sanado del todo, pero puede decir de que voy bien, estoy bien, estoy sanando, estoy con mi mente, mi mente, cierto, enfocada en que tengo que sanar por mí, por mi familia, pero principalmente por la mujer que yo soy. Siempre me hacía el PAP, pero no me lo realicé como en un año y medio, dos años, y me dieron este diagnóstico, pero yo le quiero decir a la ciudadanía, especialmente a las mujeres, de que sí, hay que hacerse el PAP, que hay que prevenir, hay que ocuparse de nuestro cuerpo, hay que realizarse el examen en el momento indicado, cuando la matrona o alguien del servicio de salud o del consultorio te digan que tienes que realizarte, no es doloroso, no es molesto, no te quita mucho tiempo. Quiero también decirle, cierto, a las familias de las mujeres, que también como mamá, como papá, como hijo, tienen que orientar a las mujeres, a las hermanas, a las hijas, a las abuelitas, a las mamás, de que hay que realizarse el examen preventivo.